Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Vicky Báñez, muy buenos días. Hola, buenos días. Ay, caramba, hace fresquillo, ¿o tengo yo? Sí, hace fresquillo. Hace fresquillo. Bueno, estábamos comentando que decíamos, a ver, se va el año 2021, pero nos hemos encontrado con el 2021, que bueno, hasta el momento tampoco nos está resultando muy agradable. Y si no, que nos lo cuente, ahora te voy a presentar, vamos a saludar a Juana Borrego, que es la presidente de FEMUR. Juana, muy buenos días. Hola, buenos días. Comentábamos que el 2020 ya se fue, pero que está aquí el 2021 y también nos está dejando lo suyo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que seguimos, seguimos con lo mismo y además con mayor dificultad, puesto que las vacunas en estos momentos no sabemos si las tenemos que poner de una manera, las ponemos de otra, si las ponen de una marca o no las ponen de otra, ¿no? Creo que tenemos un lío, nos están haciendo cada vez más, con mayores dificultades, que no nos aclaramos, no nos podemos aclarar qué es lo que podemos hacer, sino estamos reducidos a lo que nos manda. Sí, pero además con un problema añadido, que cada vez nos fiamos menos, porque estamos viendo el descontrol que hay y que ellos tampoco lo tienen claro, con lo cual nos traspasan la incertidumbre. Sí, pero además con miedo. Claro, claro, claro. Al final no sabemos si puede ser mejor, si puede ser peor. Es decir, que si en un principio teníamos ya dudas por todas las cosas que nos estaban comentando de unas y otras, que ahora nos proporcionan mucho más dudas, mucho más miedo, y no sabemos al final si tenemos que ponernos la vacuna o no. Yo por lo menos a mí me cabe la duda. Hombre, a mí también, está claro. Vimos en la tendencia incertidumbre y luego los datos del COVID que ahora suben, que ahora baja, que al final no nos enteramos de nada. Ya el tema de las medidas es un lío tremendo. ¿Esto puedo hacerlo? ¿Esto no puedo hacerlo? Y sobre todo que ves que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, se desdicen a los diez minutos de haber dicho una cosa, dices, joder, es que al final, si no lo tienes claro, no digas nada, porque al final asustas a la gente. Se ve claramente que quien tenía que organizar no organiza, quien tenía que coordinar no coordina, y al final lo están haciendo cada uno como les parece bien. Y cada uno tiene una opinión distinta y así estamos, a lo mejor de todos. Y la conclusión es esa. Oye, Juana, ¿cuál es la situación actual de la mujer rural con todo este lío y con los problemas económicos que estamos teniendo, claro? Pues mira, la mujer rural, como siempre, se ha enfrentado a una situación de desigualdad mucho mayor de la que tenía, ¿no? Porque ha habido mucho más falta de servicios, muchas más posibilidades de comprar en los sitios adecuados, porque no podemos desplazarnos, por la falta de, sobre todo, de las consultas médicas, que no teníamos ni siquiera para poder ir al médico. Nos hemos enfrentado con muchísimas dificultades y especialmente, pues eso, vemos que tenemos una situación de desigualdad mayor que las que tienen en las ciudades. Creo que especialmente siempre la ha tenido el mundo rural y que además España, tenemos el problema del despoblamiento, la masculinización, el envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos momentos, pues la verdad, aunque estemos más tranquilos y no nos venga el COVID aquí, tenemos demasiadas dificultades y desigualdades que los que existen en las ciudades. ¿Se está ampliando, tú crees, esta diferencia ahora mismo? Pues yo creo que en este año que hemos estado con tantos cerramientos, porque también lo han tenido las ciudades, nosotros no hemos tenido servicios, por ejemplo, de sanidad. Hemos tenido problemas de que los niños siempre han ido a los colegios. Es verdad que ha habido pocos problemas con los niños, pero los niños se han portado perfectamente mejor que los mayores. Los mayores no van al Congreso y los niños tienen que ir al colegio y tienen que ir a la escuela. O sea, no vemos que nosotros y la cantidad de niños que hay en España han tenido que ir a los colegios y las personas mayores no han tenido que ofrecer su trabajo. No entendemos tampoco por qué aquí en el mundo rural creemos que además tenemos mayores dificultades, porque también no tenemos prácticamente, si en algún pueblo de 300 o 400 habitantes hay una tienda, pues puede haber una tienda, que pueda vender un poquito de todo o algo de algo, pero no tenemos posibilidad de comprar todo lo que necesitamos. Entonces, no hemos tenido oportunidad. Los personas mayores no pueden, no tienen ya posibilidad de conducir, no tienen medios de ir a ninguna parte. Cuando tienen que ir al centro médico tienen que ayudar, tienen que llamar a un vecino para que las pueda ayudar. O sea, no hay unos servicios especiales que debería de haber, no en estas ocasiones, sino siempre, pero en estas ocasiones faltaría más, no tener estos servicios, ya que tienen miedo de poder llevar a un vecino porque no puedes entrar en su casa, pero sí puedes entrar en el coche para llevarlo. O sea, quiero decir que en un momento determinado no existen unas normas especiales para que se pueda llegar a conseguir una, como he dicho antes, una normalidad, que no tengamos miedo de realizar cosas y de ayudar a la gente sin ese miedo de poder coger el coronavirus. Ahora, la verdad es que… Repiten todas las pruebas y para repetirlo hace que la gente se desplace desde Riaza hasta Cantalejo, que está a 40 kilómetros. Caramba, no es más fácil que vengan aquí que no 40 personas que dan positivo, aunque no se sabe si sí o si no lo que pueden contaminar. Realmente es que es grotesco, grotesco. Sí, la organización no es muy buena. La verdad es que es mucho más fácil llevar un coche hasta Riaza, que lo puedan hacer, que no desplazar a 40 personas. Eso es de sentido común. Pues bueno, no lo hacen ahí y tampoco lo han hecho en muchos lugares. No, claro, claro. Así los de Ontarvilla tenían que ir a Sacramenia, por ejemplo, o sea que son… y los de Guilapuete hasta Carbonero. Además es ridículo. Por esa razón los médicos se pueden acoplar a un sitio y no pueden desplazarse a los lugares correspondientes. Los médicos son las enfermeras. Y sean los que correspondan, las personas que correspondan poner estas pruebas. No lo entiendo porque a ellos les da lo mismo trabajar en un sitio que en otros. Claro. Y es mucho más fácil desplazar a 4 que desplazar a 40. Hombre, y además con el riesgo que conlleva porque desplazar a 40… Por eso sabemos que siempre estamos en situación de desigualdad. O sea, siempre tienen facilidad los de las ciudades. Es verdad que tienen que ir a unos lugares que se tienen que desplazar hasta el polideportivo, o sea, muy fácilmente. Pero las personas mayores que no tienen posibilidad de ir a ninguna parte y quieren hacerse la prueba, pues tienen que coger eso a un vecino que les lleve. Pero resulta que el vecino, pues oye, dice, bueno, ¿y yo cómo voy a llevar esta señal? No sé si tiene o no tiene. Claro, claro. ¿Me lo puede pagar o no? Entonces, bueno, pues oye, ¿por qué es vecina? Porque lo tengo que hacer, por ayudarla. Eso sí, lo podemos hacer. Las personas del mundo rural sí que lo pueden hacer. Y las personas que organizan no piensan en estos detalles. O sea, que es muy difícil el poder estar en condiciones en el mundo rural que es mucho más difícil de vivir en estos momentos. Es verdad que vivimos con mayor tranquilidad porque tenemos menos habitantes en estos momentos. Y se ha notado mucho la Semana Santa, que ha estado cerrado Madrid. Han venido muy pocas personas. Y, por cierto, que aquí la Semana Santa, otros años, pues era cuando, igual que cuando estaban las fiestas de los pueblos en verano. O sea, se reunían muchísimas personas, muchísima gente en todos los lugares. O sea, este año se ha notado que no han venido tanta gente. Así que sí que ha habido algunos brotes por algunos lugares, pero yo creo que tampoco han sido los mayores en el mundo rural. Yo creo que han sido más en las provincias, donde se han estado visitando turismo, en otras ciudades que aquí en los pueblos ponernos. No hemos tenido la oportunidad de tener ni casas rurales, en muchas ocasiones ya no han estado abiertas, ni ha venido nadie a visitar. No, no, porque tú ya tenés en Castilla y León la ocupación de las casas rurales ha sido del 5%. O sea, prácticamente han estado vacías. Sí, efectivamente. Han estado vacías. Por eso te digo que el turismo en el mundo rural prácticamente no ha habido. Y sí que ha habido, por ejemplo, en Segovia, hemos visto, que yo no entiendo por qué las calles estaban llenas. Es verdad que habrán ido de todo Castilla y León, lo entienden, seguramente. Pero que había también otros de otros lugares que han podido venir y que Segovia ha estado a tope y hasta ahora en las circunstancias que están, claramente. Yo creo que lo que tenemos que seguir teniendo es mucho cuidado y mantenernos la distancia y la mascarilla. Porque creo que es lo más conveniente de todo. Que digan lo que digan, las normativas que nos digan ahora otra vez nueva, vuelve a salir otra, no. Si se nos tiene mejor. Es que hay una responsabilidad de entender a todos los gobernantes que tenemos. Es que además por la mañana dice una cosa y por la tarde se contradice. Es alucinante. No es lógico que cada uno tengamos nuestra responsabilidad. Ya lo creo. Está claro. Y vamos a seguir vuestras normas y punto. Ya lo creo. Eso es lo más realmente importante. El cuidarnos nosotros para cuidar a los demás. Oye, ante esta situación que tenemos, FEMUR está tratando, por supuesto, de ayudar a la mujer rural. ¿Qué ayudas estáis ofreciendo? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Bueno, en estos momentos estamos presentando muchos proyectos. Mira, ahora acabo de presentar uno, un proyecto innovador y demás a Google. Yo creo que podemos sacarle adelante porque es un proyecto de innovación y además de un progreso digital extraordinario para el mundo rural. Y creemos que vamos a poder poner suerte y poder hacer todo Castilla y León actividades de este tipo. Pero, claro, en la situación en que estamos en estos momentos estamos viendo y queremos, además, apoyar y ayudar a las mujeres y a las familias que tengan escasos recursos económicos. Es decir, que el otro día estuve hablando con el presidente del Banco de Alimentos y me dijo que lo que quiere es repartir los alimentos que tiene porque llegan a muy pocos pueblos. Si nosotros aquí en Sabobla tenemos 208 más 1, 209 pueblos, pues creo que al final me dijo que llegaba a 25. Entonces me parece que hay que apoyar de alguna manera este proyecto que tienen en el Banco de Alimentos para que se pueda repartir a toda la provincia. No sé si por medios escasos que tengan también de información, pues no lo pueden solicitar, pero sí me gustaría que cualquier persona que tenga pocos recursos, recursos económicos, y que además, aunque tengan, aunque tengan, bueno, el salario mínimo y tengan que ayudar y que su familia sea numerosa y tengan, pues eso, las dificultades económicas para comprar comida, pues que puedan comer los alimentos que les den el Banco de Alimentos y luego esos gastos los tengan, pues para otros gastos, para la luz y otros gastos que tienen en casa. Creo que nosotros estamos dispuestos desde FEMUR a apoyar y ayudar a la idea de que todo esto llegue, sobre todo toda la parte vuestra del nordeste, que parece ser que no llegan alimentos de este tipo, pues tengan la posibilidad de escucharos y que además llamen a FEMUR, a 921-123010, para que nosotros directamente podamos ayudarles y repartir los alimentos que puedan dar el Banco de Alimentos. Vamos a repetir el número de teléfono, realmente interesante, la gente que esté necesitada que llame a FEMUR, que FEMUR está ahí para echar una mano y totalmente encantados de poderles ayudar. El teléfono es el 921-123010, 921-123010, es el teléfono de FEMUR y ellos estarán encantados y dispuestísimos a echarles una mano, que todos necesitamos ayuda y para eso estamos. De verdad, colegios ahora necesiten, 921-123010. FEMUR, me parece una idea extraordinaria y muy de agradecer, Juana. Hombre, yo creo que es muy importante porque al final hay muchos alimentos que hay veces que los tienen guardados y que no se dan porque algunas personas no tienen la posibilidad de decir que los necesitan, que es que yo creo que no hay que tener vergüenza para eso, hay que tener vergüenza para hacer cosas malas, pero cuando uno necesita ayudar a los demás y ayudarse a sí mismo, son los primeros que tienen que salir adelante y decir, pues mira, no tengo recursos para comer y esos recursos que tengo me hacen falta para otra cosa. Pues oye, me hacen falta alimentos, pues si el Banco de Alimentos tiene posibilidad de darte alimentos, no te niegues a ti misma, que sea posible entender que esto no hay para ayudar a todos, ayudar a los demás, ayudar a los que necesiten. O sea, que es que es importante que sepan que no tienen que tener ninguna vergüenza para acudir ni llamar. Yo creo que eso es importante y que nosotros estamos dispuestos a ayudarnos en todo lo necesario. Y agradeceros a vosotros la oportunidad que me habéis dado también para poder anunciar públicamente, porque yo creo que esto es necesario que lo oigan todas las personas que estén presentes y las que puedan, si durante lo largo del día podéis decirlo, tampoco nos importarían, porque creo que es importante que la gente pueda acudir sin miedo y sin posibilidad de negación, que no se lo van a negar. Y también una cosa importante, Juana, el problema de estas personas, como bien dices, muchas veces por vergüenza, no lo comentan, no se lo dicen a nadie y no saben a dónde tienen que acudir para solicitarlo y que no se enteren sus amigos, sus vecinos. Entonces, es importante el poderlo comunicar y, bueno, pues desde aquí yo creo que haremos todo lo que podamos. Sí, lo diremos en el resto de los programas, lo iremos diciendo, incluso luego en las redes lo colgaremos. Tenemos el teléfono, lo repito, 921-123010 de ayuda de FEMUR con el banco de alimentos para que la gente que lo necesite, caramba, que llame, que todos estamos dispuestos a ayudar. No es culpa de nadie, de nosotros, no es culpa de la situación en la que vivimos, no tenemos que avergonzarnos de la situación, simplemente salir adelante. Eso es que es importante, salir adelante junto con nuestras familias, está claro. Bueno, además que sí que se sepa que nosotros hemos estado ayudando a muchísimas personas y ni sus vecinos se han enterado. Claro. Es decir, que hay secretismo total, no se puede llamar así, para que no se entere nadie, simplemente que ven directamente, puedan venir a recogerlo donde les llegamos y se acabó. Y no hay nadie que pueda ayudar, si en caso de que no tienen posibilidad de acercarse, bueno, pues tendremos que resolver su problema. Pero se lo va a resolver seguro y además importantísimo, con toda la discreción del mundo. De verdad, Juana, tengo que agradecerte otra vez de la labor que estáis haciendo y los años y años de trabajo para estar ahí y poco a poco y solucionando tantos problemas que tenemos todos y la mujer rural en concreto, pues más. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que estáis haciendo un buen proyecto para toda la zona nordeste y creo que lo importante de todo es esa información que podéis dar, la información actual, la información que sirva para dirigir un poco nuestra vida, a veces animar y a veces decir esas necesidades que tenemos y que si podemos ayudar, como FEMUR lo está realizando y está intentando hacer, pues encantados también de tener vuestro apoyo. Pues de verdad que nosotros, ilusión, trabajo y honradez, estamos dispuestos a darla toda. Seguiremos diciendo el teléfono a lo largo del día o incluso luego lo comentaremos más veces para que la gente se entere. Juana Borrego, presidenta de FEMUR, como siempre ha sido un auténtico placer el estar contigo. Muchísimas gracias a vosotros y ya os digo, ánimo, seguid con este programa y nosotros estaremos pendientes en todo momento de que podáis llegar haciéndolo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¡Gracias! ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. Feriafemurpronatura.com El e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, y seguimos, seguimos, y además seguimos desde el orgullo, porque la cantidad de gente, la cantidad de asociaciones que hacen bien. Hay otras que, bueno, están por ahí para ver lo que pueden hacer, pero hay otras que realmente ayudan a la gente. Y ese es el caso de FEMUR. Y os lo voy a recordar otra vez. Si tienen problemas de cualquier tipo, si les falta alimento, por favor, la discreción está garantizada. Y les voy a dar el número de teléfono, que es el 921-123010. Es el teléfono de FEMUR. Ellos seguro que les ayudan y la discreción está garantizada. Lo iremos recordando a lo largo del día o incluso más días, porque no es culpa nuestra al estar como estamos. Tenemos que ayudarnos. Además, una cosa muy importante que decía Juana, y es cierta, realmente la zona del nordeste de Segovia es la más despoblada, es la más pobre, la más alejada de las grandes urbes, por decirlo de alguna manera, y la que menos acceso tiene a todos estos servicios. Realmente es muy complicado el poder acceder al banco de alimentos, porque no lo tienen cerca, pero de alguna manera tienen un teléfono que les va a resolver todos los problemas. Es el 921-123010. FEMUR, llamen, llamen y verán cómo les arreglan los problemas, o se lo alivian, por lo menos. Bueno, hablando de alimentos y de comida, estamos ya casi casi a borde de la operación BIKINI. El otro día, si ustedes recuerdan, BIKINI nos contó el origen de esa prenda, tan agradable como es el BIKINI. Y hoy vamos a irnos más atrás en el tiempo, porque vamos a hablar del traje de baño. El traje de baño que en ocasiones ha creado muchos problemas, pero muchísimos problemas a quien se lo ponía, incluso problemas de salud. Y, bueno, nos lo va a contar BIKINI, nos lo va a contar BIKINI. Ya verán, ya verán, cómo han cambiado las cosas. Es que es cierto, o sea, realmente dices, sabemos que todo cambia, que todo evoluciona, pero hay cosas que nos pueden llegar a sorprender, porque, como bien dices, que pudo llegar, bueno, pudo llegar no, llegó a crear problemas hasta el punto de que hubo algún fallecimiento, por ponerse el traje de baño. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es cierto. Vamos a ver, realmente, cuando nació, no es el concepto del traje de baño que hoy conocemos, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tener en cuenta la época, estamos hablando del siglo XIX, y del recato que había y el pudor que había. Era bastante más pudoroso. Demasiado. Quizá la verdad es que un poquito exagerado. Para empezar, los primeros trajes de baño como tal, estoy diciendo que nacen a mediados del siglo XIX, y realmente, su nombre lo indica, eran verdaderos trajes. Los primeros trajes de baño constaban de seis piezas. Parece increíble, pero es cierto. Era, de hecho, era una adaptación de los trajes que se podían usar durante el día, pero adaptados al poderse mojar. Tenemos que partir de la base, primero, de que en el siglo XVIII no había ninguna costumbre de bañarse, por lo menos como disfrute. Si alguien quería considerarse de buena posición, ya comentamos el otro día también que tenía que tener la piel totalmente blanca, y de hecho se escondía del sol y se tapaba. Fue a finales de este siglo cuando el rey Jorge III comenzó a frecuentar las playas de Weymouth en Inglaterra, y ahí fue cuando comenzó a ponerse de moda esta costumbre. Por cierto, bastante agradable, e incluso, diría yo, necesaria en los días de mucho calor. Pero bueno, también... Bueno, tampoco te descalibaban mucho los trajes que llevaban, ¿eh? No, pero bueno, el hecho de mojarte de alguna forma sí te refrescaba. También el otro día, cuando hablábamos del bikini, hicimos un comentario, si recuerdan, sobre la duquesa de Berri, ¿no? Bueno, de hecho, por lo que sabemos, fue la primera mujer en meterse al agua para disfrutar del baño, claro. Esto estamos hablando de que sucedió en 1822. Iba totalmente vestida, es decir, tapada hasta las cejas. Es que son cosas que nos sorprenden. Pero de alguna forma estos hechos sí fueron la semilla para que hacia 1890 apareciesen los primeros trajes de baño. ¡Ay! ¡Anda! Perdón, ahora no puedo ponerme. También hubo, de alguna manera, los hombres también iban vestidos. O sea, estamos hablando de traje de baño como concepto de mujer, pero realmente el hombre era exactamente igual, iban totalmente vestidos. También ayudó a fomentar esta costumbre el que los médicos empezaron a recomendar a los pacientes la conveniencia de tomar baños, sobre todo en los balnearios, también en el mar, por supuesto. Parece ser que era como remedio para ciertas enfermedades. Al agua del mar, además, se le atribuían una serie de efectos beneficiosos que lo que conseguían era erradicar la depresión y, según decían, los males de amor. Los males de amor no sé, pero realmente es cierto que el agua del mar y los baños sí tiene una serie de ventajas. Sí, es una serie de beneficios, por supuesto. También mejoraban la energía vital y, en general, la salud. Hasta el momento, eso sí, solo se consideraban adecuados los baños de mar como remedio para curar la meningitis tuberculosa. O sea, fue a partir de que los médicos empezaron a recomendarlo cuando se empezó a hacer, pero bueno, hasta ese momento solamente se hacía para la meningitis tuberculosa. También tenemos que hablar de la aparición de la primera máquina de baños. A ver, a ver, a ver. ¿Una máquina de baños? ¿Qué es eso? Sí, pues esto fue un artilugio que lo que hacía era facilitar a las mujeres un baño más seguro. Esta máquina era una especie de artefacto provisto de una rampa y un cubículo para vestirse. Una vez dentro la mujer, ella vestida, lo arrastraban sobre unas ruedas desde la arena hasta el agua, hasta, lógicamente, que cubriera poco. Entonces, la señorita se desvestía ahí dentro. Se ponía una bata de franela hasta los pies y bajaba por la rampa al mar. A esta bata se la conocía como capuchón de la modestia. Capuchón de la modestia. Y lo que hacía era ocultar a la mujer de las miradas masculinas. O sea, que se bañaba en bata. Sí, claro, lógicamente se bañaban tapadas. Pero hasta el agua las llevaban dentro de esa máquina para que nadie las viera. Y luego, cuando salían al mar, iban totalmente tapadas, claro. O sea, que a estas máquinas, además, las custodiaban unas empleadas con el objetivo de evitar el acercamiento de los mirones. Para que no hubiera mirones. Y sigamos con los trajes de baño. Los primeros trajes de baño no tenían, en absoluto, lógicamente, ninguna connotación erótica. El único objetivo era tapar el cuerpo femenino por todas sus partes. Se le llamaba el traje de las seis piezas. Caramba, pues llevaría hasta chaleco. Espera, espera, que te vas a reír. Constaba de seis piezas, como he dicho. Jersey de cuello alto y manga larga. Una falda hasta las rodillas. Debajo tenían un pantalón, calcetines y zapatos. Y hasta sombrero. Madre mía. De hecho, como dije al principio, eran unas adaptaciones de los trajes de calle. Y luego sigamos. Ahora vamos a hablar de los materiales, que también es divertido. Sí, sí, a ver. Los primeros que se hicieron eran de lana. Lógicamente descubrieron que eran poco adecuados. Ya que estos trajes, al mojarse, se estiraban y colgaban. Claro, además, eso empapaba, eso veía pesar, una barbaridad. Horrible. Entonces buscaron otros materiales, como la franela o la sarga. Y para evitar que se abriesen y flotasen al mojarse, se les añadían plomillos a las túnicas que llevaban. O sea, imagínate la situación. Pero es que la mujer moverte en el agua con eso era imposible, claro. Imposible. O sea, realmente era mojarte. Eran baños de agua. Nada más. Pero bueno, estos trajes, además, tenían un problema. Que al mojarse se pegaban al cuerpo. Lógicamente, al estar pegados, insinuaban las formas del cuerpo femenino. ¿Qué hicieron? Además, esto era totalmente indecoroso para la mentalidad entonces. Entonces aparecieron unas enaguas cortas, que se llamaban enaguas de la bandera. Enaguas de la bandera. Sí, éstas eran de tafetán y iban fruncidas. Pero llegaron a pesar tanto estos trajes, cuando se mojaban, que se corría el riesgo de ahogarse. Por eso he dicho antes que sí llegó a producirse. De hecho, hubo algún caso de ahogo. Hubo algún caso de ahogo. O por lo menos de tragar agua, seguro. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, luego seguimos avanzando en el tiempo y ya llegamos a 1915 aproximadamente. Que fue cuando empezó a ponerse de moda la costumbre de tomar el sol y el gusto por la piel bronceada. En verano, lógicamente hay que reconocer. O sea, a principios del 20, 1915. Lógicamente, este tipo de trajes empezaron a cambiar. Entonces, se descubrían, en primer lugar, se descubrieron los brazos de las mujeres y se les llamó maillot. Como no podía ser menos, por supuesto, fueron considerados un gran escándalo y totalmente inmorales. También, en este momento, desaparecieron los calcetines. Tú imagínate, estar bañándote con calcetines. Pero bueno, aunque eso sí, las mujeres siguen llevando las camisolas y las faldas para bañarse, los hombres, en cambio, pueden llevar ya pantalones cortos. Mucho malo. Sí. La mujer pionera en lucir el primer bañador propiamente dicho, fue una nadadora profesional. Era también una actriz australiana, Annette Kellerman, quien en 1907 se presentó en una competición en Londres, luciendo un ajustado bañador de seda. ¿Y qué la pasó? Pues causó tal escándalo que fue sancionada por este hecho. Pero claro, tú imagínate, estamos hablando de tomar baños de agua, pero imagínate ese tipo de vestuario en una competición. Estamos hablando, tú fíjate, cuando hablamos de historia, hablamos de cosas, lo que cuesta ver los hechos con las gafas de ahora, con el tema del acto. Claro, estamos hablando de prácticamente un siglo que hace cuatro días, y claro, todo esto nos reímos, nos sorprende, pero fíjate cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado. Parece mentira, pero durante el siglo XX ha sido un vuelco total de la historia de la humanidad. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, estamos ya en los años 20, lógicamente los bañadores, cada vez más a partir de esta... Los alegres años 20. Sí. Los bañadores ya se van acortando, se va poco a poco, y en los años 30 aparecen ya, esos que no resultan tan conocidos, los que hemos visto en las fotos de familia, ¿no? Eso sí, todavía estaban realizados en lana, y cuando estaban mojados, para que se hagan una idea, y eso que ya eran bañadores más pequeños, lo que hablábamos del peso, todavía llegaban a pesar hasta tres kilos. Caramba. Si nos imaginamos, cuando eran los trajes que constaban de seis piezas, y los tejidos que llevaban, que podemos hablar de 15 o 20 kilos, y además mojados, claro. Y las mujeres en aquella época, como no estaban acostumbradas a bañarse, lógicamente no sabían nadar. No, pero normalmente en aquella época la mayoría de la gente no sabía nadar. Increíble. Bueno, estos bañadores tenían escote de camiseta, los pantalones, por supuesto, tenían que cubrir muy bien los muslos, se parecen un poco a los masculinos, pero conservan la falda. Y poco a poco van cambiando ya, gracias a Dios, los tejidos. Van siendo de punto más fino, estampados... A mí me hacía mucha gracia, los gorritos que llevaban. Los gorritos tenían los suyos. Sí, 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 es increíble. También en este mismo año nos encontramos a Coco Chanel, la gran defensora de las mujeres y una de las mujeres más... Innovadoras. Sí, 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 y más atrevidas, eso quería decir, que hemos tenido. Puso de moda el bronceador para el rostro. Pero, eso sí, en estos años empieza a aparecer una figura que hasta entonces no existía. Los inspectores. Anda, ¿y qué hacía esa gente? Pues los inspectores se encargaban de comprobar el largo del bañador femenino para que en ningún momento sobrepasase el largo de 15 centímetros por encima de las rodillas. Alucina. ¿Qué me dices? Alucina. Ya que si no, lógicamente, estas personas tenían, estas mujeres tenían una sanción. Se las multaba. O sea, que iba un tío con un metro midiendo de la rodilla... Sí, 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 por supuesto. De hecho, para que te hagas una idea, había un reglamento de baños. Anda. Escucha que es alucinante. Primero, está prohibido, lógicamente, bañarse desnudo. Segundo, el traje de baño admitido es todo aquel que cubra el cuerpo hasta las rodillas. Tercero, no podrán bañarse en ningún momento mezclados los hombres con las señoras, a no ser que tuvieran familia y fuesen acompañados de ella. Ah, bueno, bueno. O sea, una mujer sola y no se la acercase ninguno. No, no, pobrecita. Cuarto, está prohibido que los hombres solos se aproximen durante el baño a las señoras, debiendo mantener, como mínimo, una distancia de 30 metros. Caramba, mira, pues nos quejamos del COVID, caramba. Sí, aquí no había ningún problema. Quinto, se prohíbe a las horas del baño el uso de anteojos de teatro. Y, lógicamente, algún otro instrumento de larga vista. Así como situarse en la orilla cuando se bañan las señoras. O sea, está claro que ya en aquella época, lógicamente, había picardía. Sí, 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 por supuesto. También estaba prohibido bañar a los animales en las playas destinadas para el baño de familia. Esto, bueno, de alguna manera, yo creo que esta prohibición, lógicamente, sigue hasta hoy. Y de alguna manera es coherente, ¿no? Depende, depende. En ciertas situaciones y en ciertos momentos, pues está bien que lo prohíban. No hay que ser tan exagerado como se es en algunas situaciones, pero bueno. Hay playas en las que pueden estar los perros perfectamente y otras, evidentemente, no que no. Y luego también está igualmente prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decor. De ahí, de lo que estamos hablando, a lo que hemos llegado hoy, que es tan minúsculo, incluso, bueno, pues realmente hay un montón de playas modistas. Es alucinante el cambio de mentalidad. Es lo que decimos siempre. Es que ver la historia, ver el ayer con los ojos de hoy, es imposible, es imposible. Es imposible. Porque es que la mentalidad era totalmente diferente. No tenía absolutamente nada que ver. Tú imagínate que hasta las mujeres, de hecho, se daban polvos para parecer, para demostrar que tenían la piel más blanca. Sí, sí, sí. Cuando ahora es todo lo contrario, estamos todos locos porque salga el sol para ponernos morenas. Y los beneficios que tomar el sol con prudencia aporta, fíjate, toda la vitamina D. Exactamente. Ahora posiblemente estamos con problemas de deficiencia en vitamina D a raíz de que estamos saliendo menos, de no sé qué, y tenemos deficiencia de vitamina D. De hecho, hay mucha gente que toma un suplemento de vitamina D porque, pues igual que cuando eres joven, ahora mismo, pues sí, vas a las piscinas, vas a las playas, estás al sol. Por favor, la gente cuando va siendo un poco mayor, pues de alguna manera le da menos el sol. No, y este año que de alguna forma hemos salido muchísimo menos. Por supuesto. Está así. Muy interesante. La verdad es que más que interesante, es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Qué bueno. Qué bueno. Amigos, le vamos a dejar. Dentro de un ratito vamos a volver. Tenemos luego un programa muy apretado, muy apretado. Vendrá visitándonos el presidente del Sporting Riazano. El Sporting Riazano empiezan las competiciones, parece que ya empiezan las competiciones. Le daremos los datos oficiales del COVID aquí en Riaza. Le hablaremos de las medidas, hablaremos un poco de AstraZeneca, hablaremos de BNI, a ver si nos ayuda a ganar algo más de dinero. Y le daremos un repaso a la actualidad. Eso, nada, dentro de un ratito, a las 12, 12 y 5, estaremos aquí con todos ustedes. Sí voy a recordarles, ayuda de FEMUR junto con el Banco de Alimentos, el teléfono 921-123010. Imagínense, de 209 pueblos que hay en Segovia, solamente se alcanzan a 20 y tantos. Entonces, pónganse en contacto con FEMUR si tienen necesidad de estos alimentos, que seguro que se lo hacen llegar. 921-123010. En un ratito estamos aquí otra vez, ¿vale? Hasta ahora, amigos. La voz del nordeste de Segovia.